Hey, te noto un poco inquieta Sé que tú eres volma y tienes tu vegeta Pero por ti yo me convierto en alguien de este planeta Mami, es obvio que este no fue el primer episodio Que olvidaste que tienes novio Tranquila, yo y tu novio acá no va a venir Se ha costado a dormir Tranquila, que yo aprendí bien a compartir Y es por eso que no soy celoso Sabes que no soy celoso, que yo estoy para otra cosa Y a mí no me molesta compartir Pero te pones mimosa, te la da de amorosa Sabiendo que te tenés que ir Mientele a él, no me mientas a mí Que no me interese lo que va a ser por ahí Dime por qué te pusiste pa' mí ¿Será que ese bobo no te está haciendo feliz? Y a tu novio le fuck you Que yo soy tu fuck you, que yo soy tu fuck boy Y aunque él te diga love you Estamos sola, lady Porque tú me amas y no puedes negarlo Y si estás conmigo, tú quieres dejarlo Cuando él se fue, yo ya estaba llegando Te veo fallado y ahora quieres cambiarlo Tranquila 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 Que hoy tu novio acá no va a venir No va a venir Se encontró a dormir Se encontró a dormir Tranquila 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 Que yo aprendí bien a compartir Y es por eso que no soy celoso Yeah, 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 yeah Y una vez más Con la play, yo era otra vez Con la play, con la play Y aunque está media loca Eres la única que quiero coma mi boca Tú sabes los truquitos, baby, que a mí me aloca Y una me vuelvo loco si ese bodo te toca Yo te subo la nota Trata Tranquila Que si tú estás lejos te regalo la mía Pa' que voy a la primera tomándote un tequila Y te bajé picadita para la gira En Córdoba, Argentina Tranquila 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 Que hoy tu novio acá no va a venir No va a venir Se encontró a dormir Se encontró a dormir Tranquila 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 Que yo aprendí bien a compartir Y es por eso que no soy celoso Duque Tranquila